Milet pidió cambio de bailarín. Ah, no, no, lo limpió. Lo limpió Salwe, que ayer estaba acá, que la defendió inclusive. Sí, viste que ayer acá trajimos información de primera mano. Y él se sorprendió con que Milet no lo estuviera bancando. Él creía que lo bancaba ella. Sí, y bueno, Milet hizo el pedido y en este momento están separando los equipos. Va a haber dos equipos nuevos, Martín por un lado, Milet por el otro. Milet logró lo que quería. Martín, que se vaya con una bailarín. Poder, ¿no? Para lograr eso. ¿Por qué se pide eso, Che? ¿Por qué se pide eso? ¿Por qué se pide eso, Che? Creo que cada uno puede pedir lo que quiera y en ese sentido está ok. Pero bueno, me parece bastante feo del lado de Milet. ¿Cómo te dan? Pero que no le gusta el perfume. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no le gusta el perfume? ¿Por qué? Pero ¿sabés por qué? Nosotras dos podemos pedir cambio de... ¿Por qué? Pero te vas a quedar solo. Mamita, vos no. Mamita. Yo a vos no te digo nada porque me manda carta. Tienes razón. Pochi, ¿sabías de esta separación que estamos comentando? Y era obvia esa separación. Ella pedía gritos que le cambien el bailarín. Pero yo creo que esto a Martín le viene bárbaro. Tienes que tener que ser como figura. Para mí eso lo va a beneficiar mucho y le va a venir muy bien. Bueno, a los dos capaz que les viene bien porque aparte si no hay onda ahí no va a funcionar nunca eso. Sí, yo creo que hay un tema de que ella piensa que nadie está a la altura de ella. Es porque es muy alta. ¿Qué hay que hacer para ser como Milet? Sí, totalmente. Coincido con Pepe. Coincido con Pepe. Para mí esa tiene mucho ego. Yo no estoy a la altura de Milet. Por eso, yo quiero que obedezcan cada una de mis cincelas. Quiero efectivamente que mis deseos sean noves. ¿Qué tengo que hacer, Pepe Ochoa, para ser como Milet? ¿Qué quieres hacer? Lo que voy a hacer. Lo digo en serio, claro. Me gusta, me gusta porque Octavio lo contiene. No, 84 años intentando. Pero no lo calma, Mariana. Tenés que escucharte. Es muy linda esta relación. Porque ustedes tienen que ver cuando Octavio es contendido. Porque ya hay algún secreto de la señora Milet que no quiere contar. ¿Qué puede hacer? A ver, qué hacemos. ¿Qué puede hacer? Bueno, bueno, no sé, efectivamente. Le dieron la cancillería a Milet. ¡Ay, qué hay! ¿Qué tiene Milet? ¿Por qué tiene el poder? ¡Qué silencio! Una chile, un saco. ¡Campa! No tiene palabras tampoco. No creo que no tiene retorno. Y bueno, perdón, perdón. Es que pasan un montón de cosas por acá que me tienen entretenidas. Ustedes me ven a mí, pero yo veo de todo lo que pasa. Ella está ahí con los parás. Yo estoy acá muy entretenida, te digo. Ahora en breve voy a tener a alguien que le quiero hacer una pregunta. A ver, dale. Quiero ver. Ustedes ahí hablan de Milet, pero yo quiero saber si una persona que hace mucho, que está viniendo acá, va a ir al bailando. No me diga. Así que en breve, si me engancho. Me encanta. Esperen, porque anda por acá dando vueltas y eso me tiene entretenida. Miren quién está acá. La familiar de Juan. Vamos acá con Zola. Zola. Te lo dije. Lo que le quiero preguntar es si finalmente va a entrar al bailando. ¡Un aplauso! Lo logró. Lo logró. Hola a todos. Viste que no hay que bajar los brazos. Ah, le estaba preguntando. Yo pensé que era un lecho. Pero yo sigo. Ah. No, yo le estoy preguntando. Le estoy preguntando si ella finalmente va a entrar al bailando o no, porque la verdad que la veo acá al pie del cañón todos los días y miren lo que es, por favor, lo mazo que tiene. Yo creo que por aquí me crucé hoy. ¡Ay! ¡Ah! Soñata. Soñata. No, no, no. Es una bomba, Mariana. Es una bomba. Una bomba total. ¿Pero baila? ¿Por qué no hay ahora todos que no han salido? Hola, Alicia. Lizardo Ponce. ¿Qué pasó con Lizardo? Hoy nos cruzamos, estuvimos hablando y nos vamos a postular como pareja con Lizardo Ponce. ¡Ah! ¡Me gusta Lizardo! Ah, se quiere postular como pareja con Lizardo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Me gusta. Muy bizarro. Me gusta. Y con Salwe, con que quedó libre. ¿Por qué Pepe no me secundió? Ah, Pepe te está acá diciendo que vos no la secundiaste para bailar con ella. Yo no puedo, lo tengo prohibido. No puede. Pero si leí que querías hacer, no sé si la salsa de tres con alguien. No, no. Yo solamente conté que me llamaron y obviamente a las invitaciones, porque soy educado, digo, abro el juego, no es que quiero estar en el bailando. Si no hubiese ido, pues ya me llamaron. Gracias por ser educado, Pepe. Estás perdonado, Pepe. Igual, pero a Banco Barbasola me gustaría que entres. Preguntarte si ayer nos junté por Zaira. Y tiene mérito porque estuvo todos los días ahí parada esperando. O sea, si hay alguien que se lo merece. A esta altura es ella. Ayer te vetó Zaira, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Te vetó Zaira ayer? No, la vez anterior sí.